En esta serie de Sonic pudimos observar que nuestro pequeño orizo azul tuvo que visitar varias dimensiones de diferentes realidades en las que él no existía, por lo que ni Amy ni Knuckles lo conocían. Sin embargo, lo curioso es que en todas estas dimensiones su enemiga era Amy y no solo eso, sino que en todas ellas, Amy era muchísimo más poderosa que él, lo que se nos hace bastante curioso ya que siempre que Sonic llegaba a una realidad nueva, le intentaba recordar a Amy el inmenso cariño que ellos se tenían. Por supuesto, Sonic no lograba nada haciendo esto, ya que Amy nunca lo conoció, pero esto también pudiera significar que Amy sería realmente poderosa si Sonic no hubiera existido, ya que en esos mundos hasta Knuckles lo tenía completamente sometido, por lo que quiero que me digas lo que piensas del poder de Amy.